Hola, hola, muy buenas a todos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta segunda misión de Starsys Trooper Rising Hell Esta expansión que sale el 15 de noviembre en Steam Y bueno, que aquí la tenéis en primicia, en exclusiva, unos días antes Gracias a Slytherin, y bueno, venga, vamos a seguir con la segunda misión Aquí estamos, venga, vamos a bajar a la superficie Bueno, ya estamos aquí en un infierno Una jena Muy bien, pues nada, venga Tenemos que ir poniendo estructuras y defenderlas, por lo que se ve Venga, vamos Campeón, ponte en el 1 Tú en el 3 Ahora vamos juntos De momento, pero os puedes seleccionar para utilizar vuestras habilidades Indiscrecionalmente Vale Venga Tiene ahí una granada Venga, perfecto Vale Venga, vamos a seguir avanzando Se han matado, creo que uno Hay uno inmorto, tío Joder Estos putos Stinger, tío Cómo atacan de bien El Trooper está atacado bastante bien, eh Pega unos bombazos y... Desconcierta Cinco, vale Atacar a los guerreros Vale Ok Cuidado que hay Stingers ahí Colocaos aquí Que vengan Ahí venga Bien, bien, bien A distancia siempre La madre que los parió, tío De verdad, tío Es que te ataquen ahí Fuera de línea Tocarán un montón la moral Vale Hay una madrigana por lo que veo Mete, mete Venga, atacar ahí Bien Te atacan bastante bien Atacar ahí Bien, ahora ahí No me quiero acercar a tirar la granada Porque atacan las torres esas, eh Atacan y... Y te acercas a tirar la granada Es una putada, tío Tuvo que te atacar a la torre La propia torre Venga, avanzamos Venga, avanzando Vale Hay unos guerreros ahí Bien Fuera Fuera Ok, hemos llegado a la instalación Vamos a ver Qué tenemos que hacer Venga, vamos para acá Ay, mira Bien, buena Nos reabastecen, ¿no? Vale, si nos reabastecen Y nos dan unos ingenieros Pues mira, los ingenieros van a ir al 2 Vale Venga, construye ¿Quién construye? Los ingenieros construyen Vale, vale Perfecto Espero no perderlos Venga, tenemos que defender Por lo que se ve La estructura Avanzad Aquí, que se ve lo de arriba Por favor Dos Preparados Venga, que vienen Un minuto Defendiendo Sí Bug attack inbound Muy bien Ataca por ahí Por aquí vienen Dos Pero hay una Una de fuego Para que vayan viniendo Se emputren ahí Y se quemen Ataca ahí, ¿eh? Vaya, se han movido Y ya mal Al avanzar Mierda Al avanzar Que Mira, no, tío Los stingers Dos cojones Claro, es que Se me han movido Los ingenieros Y me han jorobado La vida, tío O ha sido El colega este Es jodido Este juego, ¿eh? Bastante jodido Venga, venga Le damos ahí Le damos ahí Le damos ahí Y ya está Un poco caótico Cuando se me han movido Los ingenieros Una putada Vale, venga Ok O sea, mandan otro grupo ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que Competir ahora con ellos? Ah, o sea, eso Que tengo que avanzar Más rápido que ellos también Cojonudo Bueno, pues nada Vamos a ver qué tal Venga, los rebas Te hacemos aquí Y atacamos aquí A estos bichillos Vale Vamos a avanzar por aquí Pegarlos ahí Vale Uno sube aquí Y ataca ahí Y ataca ahí Subir más Dos Quema ahí Bien, perfecto Quedarse ahí de protección Venga Y metiendo a los stinger Y metiendo a los stinger Ahí, perfecto Venga A ver si podemos Coger ahora Ese silo Perfecto Vale Vale Atacar ahí Vosotros no Vosotros defender Atacar Atacar Meterme ahí una Granada Eso es Subir ahí Para que Tengamos visión Madre mía Tío Tengo que salir de aquí Matar eso de ahí En cuanto podáis Volver para atrás No, vosotros seguís atacando ahí Que no los comen Los vienes a atacar Ahí Venga, seguís Que ya está muerto Uf, venga Cogéis macho, eh Tenemos ahí un túnel Que habrá que limpiar Supongo Coge suministro Vale Ok Suministro capturado Vení aquí A copiar la estación de radio Vosotros colocados aquí Por favor Vale Venga Tráeme otro trooper Perfecto Venga Otro trooper Guay Va a salir por ahí Ahora Venga Atacar ahí En cuanto salga Mierda Venga Bien, bien, bien Que se frían ahí Que se frían ahí Uno que ataque Eso es Y otro que esté de apoyo Vale Venga 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 Matar a esos Vale Tráeme otro ingeniero ahí Podemos remastecer aquí En esta zona Vale Ok Pues Deberíamos limpiar Ese túnel, ¿no? No Eso no se puede Eso no se puede limpiar No acuerdo Había que bajar el nivel O algo Venga Atacar ahí De aquí van a salir ahora, eh Cuidado Que les queda poquito Vale Avanzamos un poquito Dos Vale Vamos a esperar Vale ¿Dónde estáis? Correr Correr Corretirlo ahí Bueno, da igual Ya nada Bueno, sí No, no va a venir mal Jodidilla, eh La misión Venga, seguí matándose Seguí, 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 seguí Venga Dos, no No que te atacan No me seas pendón Colócate ahí Que no te ataquen Tío, nos están atacando ya Eso es Bueno, ya con dos troopers La cosa cambia un poquito Tenemos que limpiar ese Bag, ¿no? Vale, ok Perfecto Ven Voy a forzar Colmenación Fuerza de Ejército Uno ¿Y esto no puedo limpiarlo? O sea, simplemente Es un túnel de bichos Y ya está Vale Va, eso quiere decir Que podemos Traer a alguien más Vale Pues un ingeniero ¿Cómo vamos? Estamos todos guay, ¿no? Vale Parece que ese túnel Se ha pirado ya, ¿no? Ah, claro Igual los túneles Están conectados Vale, ok Pues nada Ingenieros Ingenieros con el 2 Los troopers con el 1 Vale Ingeniero Vamos a hacer así Me parece que no funciona Control 2 Vale Aunque tengo dos tropas Bueno, pues nada Vamos a avanzar por aquí Supongo Sí, tenemos que ir para allá Vale Parece que hay que cruzar Ah, no Espérate Aquí hay más Más bichos ¿Habrá ahí otro 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 túnel de estos? Digo, otro No Vale Colocaos aquí Ahí Que tenemos que pasar Los Geyser Y no van a ser Tenemos que pasar Los Geyser Y no va a ser Nada amigable Estoy seguro Pasar poquito a poco Venga Pasad vosotros Vale Estaba claro Vale Ah, pasáis vosotros Ir avanzando Vosotros aquí Cuidado Vale Ha cruzado vosotros Y vosotros ir avanzando Por ahí Hay que tener un cuidado De miedo Con esto Vale Decimos Nos atacan Es que es tremendo O sea Geyser Nos atacan El juego La verdad Es que es complicadete Pasar Pasamos Nos ha reventado De milagro Yo creo Que por un frame Avanzar Vosotros atacar Dos Ahí Venga Tirar ahí Bajar 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 Bien Venga Unos que vayan atacando Tira otra ahí Venga Tenemos uno muerto casi Venga Buena Esa es muy buena Muy buena Que se mueran Que se mueran Venga Uno cae Uno cae Perfecto Down Atrás Avanzamos Tú atacas ahí Vale Uno que ataque Uno que ataque Yo veo dos tropas Una está cubriendo Y otra está atacando A los bichos Y aparte Tengo estos dos aquí De apoyo Que están bastante bien Vale ¿Dónde está el segundo puesto? No hace falta que me atacéis todos Con que me ataquéis los marines Es que los ingenios Os acercáis mucho Eso que coño es Madriguera de bichos Matarla Matarla Antes de que salga Más bichos Por ahí Fuera Ok Tenemos que construir otro Ya tengo un Stinger ahí Tío Ah no Es una madriguera Me ha matado uno tío Vea que está muerta Bien Bien Perfecto Tenemos ahí otro sí ¿Lo podemos traer aquí en más? Bueno Vamos a hacer limpieza Primero Antes de nada Antes de construir nada Vení aquí Vení aquí Vamos a hacer limpieza Y luego construimos Porque si no No sé a quién foguea Mira ahí otra Venga atacar Uno Venga uno que mate Vosotros matar Es que ya teniendo dos Ya la cosa es otra historia Vale Vale Venga Matamos Perfecto Vamos a Seguir dando la vuelta Vale Parece que aquí no hay nada más Así que vamos a construir Vamos a posicionar Porque Esto es complicado Bueno Primero capturar La estación de radio A ver Vale Tú también Terra abasteces Y esto Troopers Depósito de municiones Vale De momento no podemos hacer nada Venga Hemos reabastecido Han recogido Una muestra En el suelo Bueno Estos van rápido Venga Vamos a construir Colócate ahí Tú aquí Vale Venga Venga A ver ¿Por dónde vienen? Prepárate Para tirar fogones A ver Es que esto es cojonudo Tira ahí Vale El otro A ver Otro fuego Bueno Parece que no Parece que no Estamos teniendo Muchos problemas Vale Perfecto Perfecto Joder Lo que viene por ahí El otro ingeniero Tira ahí Vale Pues acá se viene más Por ahí Bueno Parece que estamos Bastante bien colocados Los Stingers Venga Venga Qué mal Atacar ahí Que ahí están los ingenieros Vale Perfecto Esto estaba Bastante bien Recoge el silo Vale Recoge el silo Podemos traer Podemos traer Alguien más Sí Podemos traer Otro trooper ¿Y esto? Apoyo de fuego medio Largo alcance Contra objetivos De militares Ligero Vale Vamos a traer a ese Va a ir con el 3 También Vale Trooper MK2 Este va a ir Con el amigo 3 Porque son buenos Los dos ¿Qué calidad tienes tú? Proporción Fuego de apoyo Indirecto Mediante una Andada sostenida De granada De fragmentación Efectiva Contra blancos Ligeramente blindados Eso quiere decir Que nos vamos A encontrar Algo bastante chungo Bueno Venga Vamos a andar Tenemos que ir Hacia ese cráter Interesante Bastante interesante Vamos a subir Por aquí Está algo grande Cerca Madre mía No avance Muy rápido No avance Muy rápido Una amenaza Tanker Hostia Que bicharraco Punto de vida Blindado Blind Mira lo ves Para eso No van a servir Las troopers Nuevas Estas Uff Estoy en una zona Muy mala No me gusta La mierda De esta zona Pero una mierda Mira el SS Retiraos 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 Venga Ahí va 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 No fríe Que no fríe Mátala Vale No puedo Reabastecerme ahí Sí Venga Reabastecerme ahí Voy a esperar un poco Voy a rebastecer Paramos un poquito Y rebastecero Y vuelvo con ellos Voy a rebastecer a los troopers Voy a andar para acá Venga Vamos a construir Vamos un poco lentos Se nos va a ganar La partida Venga Vamos un poquito lentos La verdad No sé cómo van estos Ahí están Luchando Vale Van a venir Ingenieros Que se coloquen aquí Venga A ver qué viene Tengo ahí abajo Un silo Que podríamos haber cogido Antes de hacer nada Bueno Vienen bichos Por dos lados Como siempre Pega y fuego Pega y fuego También A ver Vale Vamos aguantando Ahí Viene grande Quitaos 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 de ahí Quitaos de ahí Quitaos de ahí Venga Venga Moveos 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 Ha muerto ese Venga Fuego aquel Fuego ahí Moveos Moveos Otro Quitaos de ahí En el medio Move, 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 move Bueno Es ingenieros muertos Y nos está atacando por aquí Stingers Ataca Madre mía Madre mía Venga Muerto ese Y muerto este de arriba Venga Matarlo Madre mía Esto es complicadísimo Venga Muerte No sabe para dónde ir Estoy deteniendo esa suerte Que se está mareando Vale Venga Atacar Atacar a esos Stingers No puedo reabastecerme aquí Pues voy a tener que bajar otra vez Ahí Eh Hemos perdido el qué La tocha Y una de fuego ¿No? Vale Tú cómo vas Por reabastecer Te corre Venga Venga Rabastece Tú también Y tú Te has rabastecido Venga Perfecto Estamos ya todos No Me quedo Venga Rabastece Te Y vas a por el último Se me ha quedado tú Bueno Venga Vamos para arriba Venga 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 Lo que tarda ¿Eh? Dos 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 para acá Ahora como la última batalla Control Uno Se ha sobrevivido este tío El general Control Dos Control Tres Venga Uno Para acá Vamos a ver que nos encontramos aquí Venga Que suban los troopers Estos han quedado aquí parados Y atacando ¿O están consiguiendo ya? No sé No sé No sé Venga Que nos queda el último Ahí abajo Ahí tenemos un silo Pero no sé yo ¿Eh? Venga Vamos para abajo Venga Bajamos Ahí Hay Hay una madriguera Stingers Atacan ahí Vale Ahora vamos a tope Venga Vamos Guay El último El último va a ser cojonudo Seguro Ya veréis Me da a mí Me va a pillar Es que no sé Es que no sé por qué No podía capturar Esa estación de radio No me ha dejado capturarla No sé por qué Estaba petado o algo A ver Con mucho cuidado A ver por dónde vamos andando Ahí hay una madriguera Bueno Desde aquí arriba Estamos haciéndolo bastante bien Túnel Tenemos que limpiar antes el túnel Vale Allí hay más Le estamos pegando ya En teoría Tiene que bajar el nivel Bueno Madre mía Bueno De momento Vamos bien Ahí está ¿A dónde van los fogoneros Tío De los cojones Me cago en la leche Qué bien lo hemos hecho al final Venga Nos han pillado Tercera Buah El bicho grande No Vosotros no lo ataquéis Venga Bien Venga Vamos No sé ni lo que han dicho Tío O sea Esos bichos Tío Y me pongo Y me pongo histérico Tío Del túnel ese Va a empezar a salir gente Joder ¿Dónde está la última posición? Hay muchos geysers Tío ¿Dónde está la última posición? ¿Dónde está la última posición? Quitaos del medio Venga Buah Me han frito a los pobres Tío De tercera posición O que Que limpia la cueva final Venga A correr Vosotros Para adentro Voy a explotar el geyser encima Me cago en la leche Tío Los putos geysers Tío De los huevos El trooper Que se mueva Que se mueva de ahí Venga Ahí eso es Venga Vamos a limpiar la cueva final Nos ha ganado este Poniendo posiciones Oye No sé qué ha pasado con la última posición La ha puesto él Madre mía Madre mía Qué sufrimiento Hostia Técnicos nucleares ¿Eh? ¿Qué te parece? Venga Nos retiramos ¿No? Bueno Pues Ya hemos acabado Creo, ¿no? Nos han ganado Victoria No hemos conseguido Ni eliminar Los dos nidos de Stinger Ni Ni matar a 20 Stinger Con la vida A South Goon Barran Ah, vale Es verdad Que los troopers Tienen una habilidad Bueno Pues aquí acaba La segunda misión De estas seis troopers Venga De esta nueva DLC De este gran juego Pasa un día De puta Más Y se felices Nos vemos Hasta la vista ¿Qué te parece? ¡Gracias!